Hola y bienvenidos a este segundo boletín de novedades de esta tercera semana de junio repito el mensaje del boletín anterior, la semana pasada no hubo boletín de novedades porque estaba un poco perechocho, así que disculpadme y tal en este caso vamos a ver que novedades de merchandising, que hay mucho, hay variado y hay curioso nos ha llegado, como veis estoy plagado de merchandising así que preparados para un vídeo bastante largo espero que no llegue a los 20 minutos, pero bueno, vamos a ver que novedades de merchandising han llegado en esta tercera semana de junio y bueno vamos a empezar, voy a ir sacando las cosas a cholón porque no va a haber orden alguno porque hay mucho, como os comentaba, dejo el plano es más bastante abierto para que se vea alguna cosa grande así que nada, sin más dilación comenzamos por figuras llega esta figura de Piccolo haciendo su mítico ataque, el del dedo, que no me acordaba, no me acuerdo ahora como era pero antes si, es lo que tiene cumplir años, que se te va la memoria y nada, una figura ganadora del Banpresto World Figure Colosseum de este año y figura de un escultor japonés, que lo tenéis, aquí está el señor, con la fotito y tal así que nada, una figura de Piccolo por una parte, más figuras de Banpresto World Figure Colosseum que en este caso sería la de Freezer en segunda forma, aquí lo tenéis, Friesa y este es de coreano, el escultor es coreano y es ganador porque le ha dado ese toque como más realista a esta pedazo de figura de Freezer en segunda forma, que no hay muchas, la verdad, en el mercado por no decir ninguna continuamos, vamos a continuar con figura de All Might, por fin llega una figura de calidad-precio muy buena de la marca Age of Heroes, de Hama y de Banpresto, figura de All Might de My Hero Academia el maestro este que cuando usa todo su poder se queda todo chupado alguna cosa así porque no es una serie que esté siguiendo, aunque sí que sé que está teniendo mucho éxito se está poniendo al nivel de series como Naruto, etc. Más figuracas, figura muy bonita de Banpresto World Figure Colosseum del 20 aniversario de One Piece, en este caso de Usopp con la primera vestimenta, la de antes del salto de los dos años figura también de un escultor japonés y aquí la tenéis a Usopp sentadito con una margarita oliéndola con su pedazo de tocha, tochimer más cositas, tres figuras de Sword Art Online bueno, aquí la veis, Asuna, como viene presentada y ahora aquí para que la veáis mejor, Asuna de Sword Art Online no sé si se siguen a ver, mira que he dejado el plano abierto pero ¡yos! estas son muy altas y muy grandes así que nada, por que lo veáis, ahí estaría la miniatura de esta figura de Asuna más figuras de Sword Art Online por otra parte llega Yuki que de esta creo que no había figura de rollo calidad-precio bien sino que eran exageraciones de esas de 500 euros así que nada, otra figuraca de Sword Art Online ya sé que se corta un poco la parte de arriba pero como hay muchas cosas no me voy a levantar y por último, el mítico Kirito, aquí lo tendríais también igual presentado en caja con vitrina ahí tenéis la miniatura de Kirito y la acerco un poco pues por ver un poco más al detalle así que nada, esto en cuestión de figuracas que luego hay más, pero las tengo por aquí tiradas voy a ver si las puedo coger ahora a ver, es que tengo... no, vamos a ir por cosas, voy a ir quitando cosas de aquí el reloj digital de la mítica Game Boy con el sonido de alarma del Super Mario un relojillo de la Game Boy clásica que podéis tener el reloj digital pues ese es con conómetro, con alarma, con todo y el sonido de la alarma es del Super Mario Bros y por otra parte un reloj digital también de la Playstation que esta se ve mejor aquí como se ve la luz y por eso dos relojicos muy curiosos para los amantes de estas consolas retro más cosas, esto igual se queda pequeño pero procuraré acercarlo un llavero muy muy chulo del Tamagotchi del mítico juguetico que hace tiempo es que por cierto regresa y es nada, con el Tamagotchi muerto cuando le dabas sobredosis de pasteles o cuando pasabas de limpiarle las heces se moría, así que un llavero por otra parte un colgante de Zelda de hecho del videojuego Breath of the Wild que es la Z atravesada por la espada maestra colgante bien chulo, la verdad, del Zelda dos colgantes edición limitada que en el reverso del propio colgante viene la numeración 9.995 copias en todo el mundo así que prácticamente casi nada por una parte del logo de Umbrella Academy del Resident Evil 2 y por otra parte el casco de Megaman del mítico Megaman ahí tendríais los dos colganticos esto es edición limitada limited edition y por último también una cartera Ibirich de esta, de Zelda no sé si se aprecia bien pero bueno, con el logo de Hyrule de cuero cuero es aquí tiene la serigrafía o el de Legend of Zelda y nada, estas carteras que se abren tal que así para los billets y aquí tienes para las Targets así que nada otra carterica del Zelda que esto no sé ni cómo estaba postimer creo que era tal que oh, oh mama creo que era así vaya, vaya, vaya así que tenemos un problemilla ah, sí la carterica del Zelda de cuero es para llevar los billets y las tarjetas vale, por aquí ya he terminado voy a recoger un poquillo esto y vamos a ir con más cosas por lo que tengo aquí por una parte una lámpara LED de Xe Auditore del Assassin's Creed que viene con su cablecico para que la conectéis y estas lámparas quedan muy chulas porque la luz le da desde arriba y queda ahí como ya veis ahí como muy tétric ya tuve una de este tipo de Batman que creo que la enseñé así que nada una lámparica del Assassin's Creed de Xe Auditore del Assassin's Creed 2 posiblemente el mejor juego de toda la saga y por otra parte otra del Crash Bandicoot ahí veis cómo sería iluminada y nada también otra lámpara LED que viene con cable por una parte del Assassin's Creed y por otra parte del Crash Bandicoot más cosiquimets hablando de lámparas en una lámpara web la lámpara de a ver si es fácil sacarla para que la veáis mejor más que todo aquí podéis ver el huevo de Yoshi me enseño más que viene también con el cable y sería pues eso una lámpara del huevique de Yoshi del Super Mario también la caja bien chula para que luego guardéis vuestras cosas con los caramelos o las cosas no tengo por qué explicar qué cosas podéis guardar ¿sabéis? caja de cartón sirve para secar también otras cosas así que nada ahí la tenéis con la si consigo ahora cerrarla tal y como estaba tardo más en abrir y cerrar las cosas que en enseñarlas pero bueno más cosiquimets eso esto de aquí que viene con bien de polvo se ve que los DS distribuciones pasan mucho el polvo en el almacén luego se lo quitaré mejor y ya teníamos modelos anteriores de Squirtle de Bulbasaur de Pikachu de Eevee y esto es una radio lámpara reloj despertador esas cuatro cosas y todo más con adaptador o con pilas podéis elegir las dos opciones de de Charmander durmiendo aquí te viene la hora con la temperatura con la radio con el día con el mes luego es AMOFM LED Difusora de LED que es el Charmander vamos que es un todo en uno para tener al lado de vuestra cama y para despertaros con el mejor humor del mundo el sonido de la alarma es el mítico Pokémon en 8 bits al principio del juego luego una hucha que me ha encantado la hucha del cerdito de Toy Story de la 1 como no el mítico Cerdimar que este vamos a ver es que es una chulada esto es una chulada aquí tenéis la hucha del cerdimar viene con gomicas ya veis que no pero bueno la hucha es de porcelán así que ahí tenéis al cerdete con el tapónico con la ranura con todo lujo de detalles un cerdete que si queréis no usarlo solo una vez pues cuando lo tenéis lleno le metéis un martillazo en vez de usar el agujero de abajo y listo porque ya sabéis que a todos el cerdo le llega su san cristal toma dicho ahí moderno vale más cosas venga rápido con suptura le reponemos la mira está en Stranger Things ahora mismo pero ahora vuelve al mundo terrenal esta hucha magnífica de Ideafix y Defix de Asterix y Obelix del perrete de Obelix así que nada la mítica hucha de Plastoy de toda la vida así que si os mola los perretes o os gusta Asterix y Obelix aquí tenéis un buen adorno para que os puede usar también para ahorrar reponemos el cable GUI que se fue de Spiro el dragón del simpático Spiro que ya sabéis que es para dejar los móviles y los mandos a cargar aquí tendríais las tres miniaturas que os lo explican y nada viene con un cable de tres metros con adaptador para mandos de Xbox Playstation Switch para Android o para sistema iOS iPhone así que nada el cable GUI de Spiro el dragón Spiro el dragón y por otra parte esta pedazo de cajaca que ya veis lo que es es de la bella y la bestia y es la tetera de Mr. Potts que si tenéis el vaso de chip esto tampoco lo voy a sacar mucho pero bueno ya veis que las dimensiones son grandes viene con su sombrerete ahí está y ahí tendríais la tetera de Mr. Potts la señorita Potts que también es la novia de Tony Stark y eso nada que deciros de esto pues una tetera para servir el té pues con un poco de gracia y pues mira tengo la tetera y en cualquier momento la pone de hablar la señorita Potts el té o bueno si queréis también podéis servir ahí el gin tonic ya preparado así que nada quitamos esta cajaca y vamos a ir con más cosas ya que estamos con cosas de Disney pues venga la taza de Dumbo que también la trajimos y se vendió y la reponemos es necesario sacarla venga si vamos a sacarla que si no no tiene sentido el vídeo ahí tenéis la tazica de Dumbo Dumbo el elefante que quería volar y al final lo consigue oh vaya os he hecho spoiler de la película venga por favor si se estrenó hace un potosí ya la deberíais haber visto incluso la de Life Action que se estrenó hace poco ¿qué más? bueno esto que es que esto viene con cero me da pereze sacarlo es un proyector es una lámpara proyector con 24 proyecciones de DC Comics aquí tenéis todas vienen Wonder Woman Aguamane Flash Batman la risa del Joker bueno 24 proyecciones distintas como con un foco que recrea el foco de Batman y nada las vas cambiando que vienen con unos cristálicos y las vas cambiando y la pared pues proyecta la luz y aparte da una luz amena así para el fact-time así que nada eso por otra parte vamos a pasar otra vez a las figuracens y enge más figuracens que serían esta de aquí del cuarto aniversario del videojuego Dokkan Battle de Dragon Ball Z y aunque esto sea de Dragon Ball GT pues es Gogeta en nivel de Super Saiyan 4 pues nada es del videojuego Dokkan Battle ahí veríais como es la figura que está haciendo el Final Big Bang Kamehameha que es todo junto de Goku y Vegeta así que nada esto que además estaba con una Vegeta que ya traímos y con esta de aquí de Goku en nivel de Super Saiyan 4 que tú juntas esta base con la de Vegeta que es igual se queda todo guapo y en medio colocas esta entonces se queda un pedazo de diorama de los dos Super Saiyan 4 y de su fusión que flipas in the face lo curioso que es bien más cosas dos figuras grandistas de One Piece por una parte tenemos a San G.B. Smoke y por otra parte a Thor Horror 1 a pies negros y el cazapiratas ahí las tendríais como es la figura ahí las tendríais de otro tipo de foto y las tendrías también completas de la marca grandista que son grandes y con muy buena calidad así que dos figuracas más de One Piece on the piece pieza bacana vamos a pasar a las lamparibirits lamparibirits pequeñibirits las lámparas pequeñas que por una parte traemos la de Crash Todo Loco ahí veis que está un poco como esquizo del Crash Bandicoot hay tres modelos no he traído al Dr. Neo Cortez porque pero sí he traído a Kuwaku sabéis que Kuwaku era esta máscara que cuando la cogías pues te dejaba un toque y la podías hasta almacenar tres veces de hecho esta cuando se ilumina se queda como en amarillo que era como cuando las tenías las tres entonces esto lo cogías y era prútica y te iba por ahí rondando así que dos lamparitas chiquiticas de estas LED y por otra parte otra del controller de la Playstation 1 la primera la que no tenía el DualShock los pezoncillos así que nada también otra lamparita pequeña del mando de la Playstation 1 de la clásica best y hablando de Playstation 1 pasamos a Playstation 4 y hemos traído esto ahora somos como Game y como Game es una tienda de videojuegos que trae cómics pues nosotros somos una tienda de cómics que traemos videojuegos es broma es un reloj alarma del mando de la Playstation 4 ahí podéis ver y nada me pareció chulo me pareció vistoso con su base ahí y todo y pues hemos traído a ver que tal sale tal no sé no pone qué tipo de alarma será En la pared, como en la mesilla, como en el suelo incluso, si quieres, si estás así de loco o loca. Así que nada, la lámpara de Batman, Batman, del logo. Y venga, seguimos con figuracas y My Hero Academia, que vienen las tres figuras de los tres protagonistas, digamos. Por una parte Izuku Midoriya de Deku, figuraken ahí, todo guapa, que está ahí que te mete un punch con los cinco fingers. Ya no me caben las cosas. Por otra parte, la de Katsuki Bakugo, el que su sudor es explosivo y se pone esas granadakens para que exploten. Por otra parte, como no, la de Shoto Todoroki, esa especie de sus padres, que uno es el del fuego y el del hielo, se acuestan queriendo para poder crear este héroe que controle los dos poderes y lo consiguen. Así que nada, el Sasuke de esta serie. Shoto Todoroki. Esas tres figuras de My Hero Academia y luego tres figuras más del Dragon Ball FighterZ, que sería Goku a nivel de Super Saiyan 1. Que lo veis. Haciendo el Kamehameha. También, Android 17. El Android este pelimoreno iba a decir, pero bueno, con el pelo niga. Y como no, pues si está Android 17, el otro es Bubu, no, es Android 18. Así que nada, tres figuracas también de gran tamaño de Dragon Ball FighterZ. Así que 17, 18 y son Goku. Buah, chaval, si no puedo salir ya. Venga, vamos a coger este lote ahora. Ya vas a mirar tan inquieta. Venga, ya me he vencido las figuras. La última figura sería esta de Fate Extra, de la línea EXQ. Y diréis, ¿qué es Fate Extra? Pues Fate es un anime, el manga no se ha publicado aquí aún. Estilo Sword Art Online, no tiene nada que ver, pero bueno, más rollo Dungeonero. Y nada, esta me gustó porque me parece, además es baratilla para el tamaño que tiene y la calidad. Así que nada, me gustó porque me parece un guerrero con una espada. ¿Qué más quieres que un guerrero con una espada, maldita sea? Así que nada, esta figuraken y más cosas, más cosas. A ver si las he dejado aquí. Reponemos la hucha de la bola de cuatro estrellas, la Sushin chula de Dragon Ball, la del abuelo de Goku, es una huchica así con su base, muy bonita. También este vaso, este vasimer, un vaso de Dragon Ball que me pareció chulo, que viene con Goku ahí amenazante, la bola y el logotipo de Dragon Ball. Y en la caja no sabían qué más poner y pusieron a Piccolo, que todo, así con mucho sentido todo. También reponemos esta bola, esta taza en 3D de Dragon Ball, 3D porque tiene un poco de relieve, de la bola de cuatro estrellas también, la bola de cuatro estrellas ahí, que la tienes hasta en lámpara, tú. Ahí con Goku nivel de Super Saiyan 1 y Goku Kaioken, que es lo que me sale a mí en el pie cuando voy al monte. Un Kaioken que flipas. Luego también esta caja cutre, pero que contiene esta taza muy muy guapa del Donkey Kong, de la franquicia Super Mario, es oficial de Nintendo, Nintendo Official Product. Y nada, es el tonelete de Donkey Kong, que si quieres lo puedes coger así, no se ve nada, y lo puedes usar una sibería y te marcas la gracia, jeje. Así que nada, la taza del Donkey Kong, pero de la línea de Super Mario, no de la línea del Donkey Kong 64, gran juego, mejor persona. Y para terminar, creo que es para terminar, más tazas, vamos a ir poniéndolas aquí. Así no me agacho, que ya cada uno va cumpliendo una edad, y las hernias amenazan. Esto, chaval, que no me cabe nada. Venga, tazas, tazas, eso, y vamos por las tazas. Con una taza, esta, con una taza, jeje. Esta taza de Vader, que por el otro lado tiene este, bueno, el diseño sería este, con una parte I am your father, y va redondeándose hasta que sale Darth Vader, porque no tendría sentido que pondría I am your father y saldría Yoda. Por otra parte, esta taza dorada del Zelda clásico, el primer Zelda, de First Zelda, aunque su personaje se llame Link, y eso, pues, con esa estética retro, la caja, y lo que es, es todo el glosario de simbolitos y en medios al día de Legend of Zelda. Los simbolitos, pues, como el arco, la espada, el diccionario de la Real Académica Española, y muchas cosas más. Y por último, esta taza, a ver qué tal está para abrirla, uff, qué complicado, que es del Aku Aku de Crash Bandicoot, ya no hemos enseñado en lámpara, pues también lo traemos en taza. Ahí lo tenéis, que como veis es una taza súper bonita y que no da nada de miedo, pero bueno. Bueno, he terminado con las tazas para terminar ya con el, creo, ¿eh? Porque igual, si van a dejar por ahí... Ah, mira, sí, me estaba dejando por ahí cosita. Bueno, este diorama de resina del Noble Collection con vitrina de cristal de Hedwig, la paloma mensajera o lechuza de Harry Potter, ahí lo tenéis, que son espectaculares, el toque, el peso, la textura, no sé por qué no lo he abierto para tocarlo, pero bueno, eso. De Magical Creatures... ¡Oh, buah! Que me lo cargo. No, no me lo he cargado. El resistente, también muy resistente, ya habéis visto. Y nada, de la línea Magical Creatures, que pues que están casi todos. Está Nagini, está el perro, está el glifo, está los dementores, todo, 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 todo. Y aquí tenemos a Dobby, a este y al Thunderbird de Animales Fantásticos, y donde encontrarlos, o How I'll Meet Your Mother. Y por último, no, por último no, reponemos en la varita de Albus Dumbledore, la varita de Sauco, una de las tres reliquias de la muerte, que yo creo que si vais viendo los vídeos de Merchandise, habré dicho esto unas 500 veces, pero ahí tenéis, de resinica de árbol, con su chapica que pone Albus Dumbledore, de Noble Collection también, presentada en caja, donde pone Albus Dumbledore, por detrás pone Harry Potter, para que no te líes, y también esa caja viene dentro de esta otra caja, y esta caja la envolvemos en otra caja, y así sucedáneamente hasta que la varita se convierte en una mafiosca. Y ya para terminar, a ver, va a ver, porque creo que lo tengo por aquí. Mundo peluche. Traemos por una parte el peluchín de Totoro, mirad lo que majo, eh, parece que se ha tomado un trippy, pero bueno, el peluchín es súper suave, eso sí, súper... Así que nada, peluchín de Totoro, aquí lo tenéis, y también las zapatillas de Porg, eh. Si no odiabais bastante a este personaje, lo podéis odiar pisándolo por vuestra casa. Y por último, ahora sí que sí, que lo acabo de ver... Voy dando pistas, eh. Sería este... Bueno, estoy ya de paso, me acerco aquí. Esta mirada inquieta que me interesa tuya. ¿Veis este mango? Pues es parte de un paraguas. Ese es mi brazo. Y la puntiqui. Que sería el paraguas de Mary Poppins. A ver, a ver, a ver, ahí. Umbrella. Umbrella significa paraguas. Y ahí pone Mary Poppins. Y si lo abrimos, pondrá... Esto es un paraguas, debe utilizarse con la lluvia, no lo utilice dentro de casa. Así que nada, el paraguas de Mary Poppins con el loro que hablaba. Igual que yo, que estoy hablando hoy como un loro. Y nada, con esta mirada inquieta que os mira ficamente, terminamos este vídeo de merchandising. Volveremos con el de reposición de cómic. Gracias por ver el vídeo. Siento el estrés que os he generado porque hoy estoy como rápido. Así que nada, hasta el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!